Eh, porque lo hago como el fallo, no lo hago como el fallo No me estoy bien, eh, dime a Rarlita Mi amas, le doy a su papa, si no me la voy a llevar Porque por tu culpa yo la voy a liar Busco un problema por estar contigo Y si me camina, prima vente tú conmigo Dime, dime mami, ¿cuál es tu nombre? Dime, tú me tienes loco a mí, solamente a mí, maldita Paso la noche en plena, pensando en que sea mañana Esperando que se haga de día, para volver a ver a mexicanos Paso la noche en plena, pensando en que sea mañana Esperando que se haga de día, para volver a ver a mexicanos Le doy, levante, cábalate en costo y maje No se va a volar hoy, va a ser que tú eres solo para mí Oye, estaba para dar la casilla, y aquí cierran sus curvas esas chiquillas Pasemos la en Ibiza, maldita, por los días la calita y por la noche en Pachaca Los que te puedo yo echar, tampoco te quiero aguchar a Javi Tú sabes bien que soy un chico malo, y hoy vengo con Chavea pa' dejarlo bien claro Ya ha llegado los reyes del mambo, tengo el sonido calaico gitano Vaya donde no llame, no guapo, chicas, botellas, que carajo, coronamos Con esas copas arriba, gracias señor por dejar disfrutar la vida Niña, tu cuerpo es mi vitamina, a mí me pone más hay que una pentamina Hoy vengo con Chavea pa' dejarlo bien claro Que carajo, coronamos Chica con ella Chica con ella Prima abre que voy, a buscarte hoy Si no quieres tu papá, pues yo le doy Vale razones pa' que entre en vereda Quiero compartir contigo la vida entera Y no me importa, que él no camale Vamos a buscar y te recomo con el bebé, me cortamos las ropetas Y me sobran las jordales, no quiero Hoy vamos a los desgaños pa' que los marele no Con luz propia, ella brilla Como guarno 7 a mí me acribilla Ven que te tengo en la mirilla Me tienes saca' pero de mi casilla Tú la conoces, ella malvita Cuerpo precioso y cara bonita Yo sé que tengo lo que necesita Soy su favorito, ella es mi favorita En la noche me telefonea Ella me dice que vaya y la vea Da igual a la hora que sea Ella es loca como un chucha vea En la noche me telefonea Ella me dice que vaya y la vea Da igual a la hora que sea Ella es loca como un chucha vea Paso la noche en vera Pensando en que sea mañana Esperando que se haga de día Para volver a ver a mi gitana Paso la noche en vera Pensando en que sea mañana Esperando que se haga de día Para volver a ver a mi gitana ¡Suscríbete al canal!